bueno aquí os presento ya terminada la la lieber de hamara también doble se llama hemos hecho unas cuantas modificaciones el brazo roscado típico que venden para la subina este es el de huina este sí que es de huina y luego pues en el medio la hemos cambiado el sistema de pilas que lleva por el de batería vale hemos cambiado el motor rotativo hemos metido el de la huina y nada y poco más y luego los motores de rotación también de la de la huina el funcionamiento es una pasada la fuerza que tiene es bestial pero bestial como veis los movimientos son una pasada y la fuerza es impresionante el movimiento de rotación ya os digo que la hemos probado en tierra hay un vídeo en youtube bastante bueno los motores que se le han introducido de la de la huina un pequeño enganche que se le han puesto para para simular el tiro y tal o sea no es nada del otro mundo luego una placa que se le ha hecho de base para para tapar bien la zona de abajo vale y nada y luego se le han incluido contrapesos y cosillas o sea la máquina pues la verdad que tiene un funcionamiento extraordinario lo bueno que tiene es que las funciones son las mismas para él igual que las funciones son las mismas que las de un mando yo por ejemplo le he anulado el sonido y el claxon y tal pero como podéis ver pues rotación de aquí balance para adelante y para atrás muy sencillo esto es derecha e izquierda vale y luego tenemos aquí el brazo y cerrar cazo y abrir cazo o sea los movimientos son exactamente hemos respetado los mismos que los de la máquina de verdad y la verdad que el funcionamiento más sorprendido va a ser una máquina que cuesta unos creo que son 80 euros o así invirtiendo un poco pues y tiempo sobre todo tiempo pues consigues una máquina que va muy bien la verdad y es muy entretenida no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.